En el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 y la Estrategia de Protección Ciudadana en el Estado de Guanajuato, los tres órdenes de gobierno han realizado acciones en los municipios de Apaseo del Alto, Apaseo del Grande, Celaya, Irapuato, León, Salvatierra y Abasolo, y esto es con el fin de disminuir los homicidios dolosos y la incidencia delictiva. Concretamente, en ocho operaciones, los soldados cumplimentaron 114 órdenes técnicas de investigación y cumplimentaron 516 órdenes de aprehensión. Entre las acciones destaca que el apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana y otro de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, con eso se logró la detención de 2.280 personas en flagrancia delictiva. Aseguraron, con el apoyo de los helicópteros, 2.158.000 pesos mexicanos, 592 celulares, 162.416 dosis de metanfetamina, 2.600.000 dosis de marihuana, 15.000 dosis de cocaína, 8.148 dosis de crack, 434 armas largas, 547 cortas, 2.704 vehículos, más de 7 millones de cartuchos, 1.277 cargadores, 91 inmuebles, 281 chalecos antibalas y 4.271 artefactos ponchallantas. Además, se inhabilitaron 120 tomas clandestinas y se recuperaron 260.842 litros de hidrocarburo. Y además, rescataron a cuatro personas que habían sido privadas de la libertad. Con información de Guillermo Villegas e Imágenes Especiales, TV4 Noticias.